Michelin, la mejor forma de avanzar. El Dakar se adentra en Chile en esta quinta etapa entre Arequipa y Arica. Los corredores pasan de las dunas a los caminos pedregosos, por lo que deberán tener cuidado con los pinchazos. Hoy tenemos dos trazados diferenciados para los coches y las motos. Los cuatro ruedas comienzan con un enlace para terminar con una especial de 172 kilómetros. Primer punto de control interesante en el kilómetro 70, Nasser Alatilla abre el camino, pero Nani Roma sobre su mini ataca y consigue colocarse en cabeza adelantando al trío líder de la general. Nasser Alatilla y Gignel de Villiers se encuentran en el mismo minuto. Stéphane Petroncel, su compañero de equipo, está a más de un minuto. Al final de la etapa, Alatilla sobre su begui cede terreno. Su compañero Carlos Sainz, que desde el principio no ha tenido mucha suerte, realiza hoy una buena operación. A más de tres horas en la general, se coloca entre los cinco primeros del día. En la llegada, Nani Roma conserva su ventaja y se impone por delante de Gignel de Villiers y Stéphane Petroncel. Nasser Alatilla cede seis minutos al ganador. No hay cambios en la general. En motos, la especial de hoy es un poco más corta, 136 kilómetros. Rápidamente, David Castus, segundo en la general, toma el mando y pasa primero por el primer punto de control en el kilómetro 20. Joan Barret a borde le sigue de cerca, a 59 segundos, pero el ganador de la cuarta etapa se desvía y después es víctima de problemas mecánicos. Una avería en la bomba de gasolina le hace perder casi 30 minutos. Un disgusto del que le costará mucho recuperarse. Delante, si bien David Castus lidera la carrera, algunos pilotos empiezan a llegar y tal vez puedan colarse en la clasificación general. Es el caso del eslovaco Svitko, duodécimo en la general, y de Juan Pedrero García, vigésimo tercero. A mitad de la etapa están en segunda y tercera posición, respectivamente. En la llegada, el duelo esperado entre los dos líderes de la general ha tenido lugar. David Castus adquiere una ventaja de un minuto y nueve segundos sobre Olivier Pant. Las dos Yamaha más potentes siguen dominando la carrera. Juan Pedrero García resiste y termina tercero en la etapa. Svitko acaba sexto. Son las sorpresas del día. En la general, por lo tanto, los tres franceses se mantienen en el podio provisional. Un minuto separa las dos Yamaha de Olivier Pant y David Castus por delante de Cyril Desprez sobre su KTM a cerca de seis minutos del líder. Cabe señalar que en la llegada de esta etapa, todos los pilotos han recorrido ya más de 2.000 kilómetros.